La empresa musical de Novema Producciones Internacional sigue recorriendo todo el Perú y ahora con la princesita de tu corazón tú ya la conoces Gloria, Gloria Saez y siempre con el barco musical Los Elegantes del Requinto Estoy tomando dos cervecitas para olvidarme de un mamón Estoy tomando dos cervecitas para olvidarme de un mamón Tanto lo quise, tanto lo amé y sin embargo me engañó Tanto lo quise, tanto lo amé y sin embargo me engañó Él me decía yo soy soltero, muy tontamente yo lo creí Él me decía yo soy soltero, muy tontamente yo lo creí En casadito había sido y ya tenía su hogar Amor prohibido había sido, hasta sus hijos tenía ya Ay, Gloria, Gloria ¿Por qué ese corazoncito tan inocente? Haber creído en sus falsas palabras, en sus mentiras Porque había sido amor prohibido, amor de otra Por eso quiero brindar con mis amigos ¡Arriba la cervecita! Él me decía yo soy soltero, muy tontamente yo lo creí Él me decía yo lo creí Él me decía yo soy soltero, muy tontamente me enamoré Bien casadito había sido y ya tenía su hogar Amor prohibido había sido, hasta sus hijos tenía ya Tomaré, cantaré por tu avión, porque ya nunca tú volverás Ojalá negro sea feliz, en otros brazos sin razón Tomaré, cantaré por tu avión, porque ya nunca tú volverás Ojalá negro sea feliz, en otros brazos sin razón Salud, salud, pásame la cervecita Jorge Antonio Jara Román Arriba Chimbote Bailando, gozando, zapateando con ganas ¡Unito más! Para mis hermanos, la gente bonita de Santo Domingo Ahí está, toda la familia Cadillo Saez Ahora qué dirás, Teresa Cadillo Saez Amancio Saez Siempre bailando, con Gloria Saez Arriba, 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 arriba la alegría Esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita Échale, échale, échale Arriba, arriba los angallinos Así como tú, Gloria Bailando, sobrando, tumbando Gracias por ver el video